Bienvenidos a mi fiesta, me llamo Jennifer Música ¡Gracias! 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 Te quiero contar ¿Sabes una cosa? No encuentro las palabras Ní versos, rima o prosa Quizás con una rosa Te lo pueda decir ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuando Llegaste de repente Mi corazón lo empieza a notar Y los dos aplausos para esta bella princesa Cuéntame el aplauso, cuéntame las palmas Cuéntame el aplauso, cuéntame las palmas para Jenny Hola amigos, continuamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Just stop your crying, it's a sign of the time Just stop your crying, every time you cry Just stop your crying, every time you cry ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Cosreta el aplauso para Gini! ¡Aquí van estos aplausos! ¡Aplausos! ¡Para Gini! ¡Para Juana! ¡Aplausos! Si no fuera en la garaña por el beso Si un risquete o un riscado Sin esfuerzo al juego Si se hagan un show ¡Chica del coro!